Música 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 Arcelia y el mucho queso, el trapeguala, el sombrero Para el guaranche del suelo, mi alta mirando es primero Para el chicharro que duena, el sardillete, gorro a pan Para el tamarito igual, sabemos que hay esta mata Bonito ese río balsa, con sus barcos de madera Ahí me pasen las noches cantando y acariciando a una abuela Música 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 Música